Bien amigos, ya estamos de regreso en 24 horas y en conferencia de prensa se anunció la segunda edición del concurso oficial departamental de Junín del caballo peruano de paso 2013 y el primer concurso de marinera norteña caballo peruano de paso. Interesantes competencias a que podremos disfrutar el próximo 18 y 19 de mayo. Con el singular paso de la marinera se ofició el lanzamiento del segundo concurso oficial departamental de Junín del caballo peruano de paso 2013 asimismo el primer concurso de marinera norteña caballo peruano de paso que se realizará este próximo 18 y 19 de mayo en la hacienda Vargas del anexo de hincho. En el mes de agosto es el 17avo concurso regional para el cual probablemente nos confirmen la presencia como jurado al señor Roque Benavides. Para lo cual criadores y propietarios de diversas regiones de nuestro país estarán arribando a Huancayo para participar de esta relevante actividad. En primer lugar es un concurso oficial, el presente concurso lo denomina y lo connota como oficial la asociación de Lima, la asociación nacional y para esto ellos nos designan un juez y en esta oportunidad nos han designado un juez internacional, el ingeniero Marco Dapelo Murro. Es importante resaltar que durante estos dos últimos periodos la región Junín ha logrado efectuar concursos oficiales en nuestra ciudad con la participación de importantes y reconocidos jinetes. La participación es masiva, existe gran interés de toda la región y vienen invitados de Tujío, vienen invitados de Cajamarca, Ayacucho y Lima. Las entradas ya se encuentran a la venta, se contarán con la participación de más de 30 concursantes quienes disputarán millonarios premios. El concurso específicamente de caballos empieza a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente del día domingo. El día sábado es el concurso de marinera a pie y el día domingo al finalizar los caballos la final del concurso de marinera a pie, del cual definitivamente ambos concursos es de entera responsabilidad de la asociación. Aquí también usted podrá disfrutar de la reconocida danza norteña como es la marinera. ¡Gracias!